Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Hola amigos, soy Fabio Lazo, director del programa Motoaventuras Un saludo muy especial a toda la comunidad motera de la región Caribe Les cuento que del 12 al 14 de diciembre voy a estar en la ciudad de Barranquilla Acompañándolos en un recorrido que se va a hacer de Barranquilla a Sabana Larga Gracias a la invitación de Lorena Bornacelli Coordinadora de la UMC Unión Motera Caribe Todos los clubes de esta región están invitados desde Bajo, Mediano y Alto Cilindraje Así que nos pueden acompañar Va a ser el 13 de diciembre ya con Lorena Bornacelli Se pueden comunicar al teléfono que aparece en pantalla Y ella les da toda la información itinerario de este recorrido Un saludo también muy especial a Miguel Osorio, presidente del club élite de la ciudad de Barranquilla Al igual que a Álex Tuirán, presidente del club Pulsar Barranquilla Y a todos los moteros que nos ven y a los que van a participar Bienvenidos, los esperamos entonces Ya saben, se pueden comunicar con Lorena Bornacelli Quien está encargada de este recorrido De darles información y cómo me pueden inscribir con Motoaventuras Igualmente Lorena, un saludo muy especial de acá de parte de Motoaventuras Gracias y esperamos una masiva participación señores Que se sienta el Caribe y toda la comunidad motera de esta región Motoaventuras